¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda Mauralida Márquez, soy médico venezolana y hoy voy a compartir con ustedes un poquito sobre el tema del cacao y el corazón, con motivo de la celebración de las fiestas del cacao en la finca Grano de Oro en Miajuatlán, Tabasco, México. México lindo y querido. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el cacao con el corazón? Pues mucho, mucho. Más allá de los bombones, más allá de los corazones de los días de los enamorados, hay mucho conocimiento actualmente, tanto ancestral, histórico, antropológico, médico, emocional, psíquico, sobre la relación del cacao y el corazón. Bien, acompáñenme en este recorrido breve, sencillo y ameno sobre la relación del cacao y el corazón. Antecedentes históricos de la relación entre el cacao y el corazón. Un mito prehispánico nos da indicios de que la posible primera relación entre el cacao y el corazón tiene que ver con el amor, pero no con el amor romántico asociado a bombones de chocolate con forma de corazón. El cacao es el fruto del árbol teobroma cacao, que significa alimento de los dioses. Y existe una leyenda que uno de estos dioses, llamado Quetzalcóatl, por amor a los humanos, robó el árbol de cacao del paraíso donde vivían los dioses, y descendió y lo plantó en la tierra. Quetzalcóatl pidió a Tialuoc, dios de la lluvia, que lo regara para que este árbol creciera. Luego acudió a Xochiquetzal, diosa del amor y la belleza, para que diera al árbol hermosas flores, de las cuales surgieron los frutos de cacao. Este árbol también fue en tributo y reconocimiento al amor y la fidelidad de su esposa, así como de otras valerosas mujeres, quienes sacrificaron su vida antes de revelar la posición del tesoro de la ciudad. Al morir, su sangre fue derramada sobre la tierra al pie del árbol para hacerla fértil y llena de vida, y el árbol fue nombrado Cacahuacuajitl, o planta de cacao en lengua Nahuatl. Gracias a este increíble regalo de amor, los humanos llegaron a ser sabios, estudiosos, constructores, artistas y artesanos. Ahora bien, el concepto del corazón, tenemos el concepto del corazón como órgano, un órgano de tipo muscular, que poseen los animales y también los seres humanos, cumple la función de bombear la sangre a todo el resto del cuerpo, y en conjunto con los vasos sanguíneos, forma el sistema cardiovascular. El corazón, desde su punto de vista anatómico, se asemeja a un cono, que está invertido con su base hacia la parte superior, levemente inclinada hacia la derecha, mientras que la parte inferior, que es puntiaguda, o llamado el vértice, apunta hacia la izquierda y hacia abajo. También tenemos al corazón como la representación del lugar donde residen los sentimientos. Por ejemplo, cuando nos referimos a que alguien tiene un buen corazón, queremos decir que esa persona tiene buenos sentimientos. La forma del corazón también tiene una simbología que representa la felicidad, la plenitud y el amor. En este sentido, el origen del símbolo del corazón parece ser incierto. La idea del corazón como fuente de amor se remonta a varios milenios, según algunas fuentes, hacia la India, China y Japón, con el concepto de los chakras como centros de la energía vital universal, de los cuales el que se encuentra a la altura del corazón se manifiesta, según se afirma, en forma de amor y compasión. Tanto los egipcios como los antiguos griegos conocían la importancia del corazón como órgano central y vital, pero no le daban una atribución como tal de amor. Por ejemplo, uno de los sabios griegos, Aristóteles, creían que el corazón era el contenedor de todas las pasiones. Ya para fechas más recientes, en el siglo XX, específicamente en 1977, se utiliza la figura del corazón para representar el amor. Un ejemplo es el logotipo de Yo amo a Nueva York o I love you, donde se utiliza el símbolo del corazón para sustituir al verbo to love, para sustituir al verbo amar. Actualmente, el símbolo está extendido por todo el mundo civilizado. Lo podemos encontrar en todas partes, desde los naipes de las barajas, en tapices, en pinturas, como objetos decorativos. El símbolo del corazón también constituye el emblema de la especialidad médica de cardiología. Y ciertamente el símbolo está extendido, pero viene una pregunta para reflexión. ¿Y dónde está el amor? ¿Está tan extendido así el amor como el símbolo del corazón? Con respecto al chakra del corazón, pudiéramos decir que un chakra del corazón abierto ayuda a restablecer el equilibrio en el cuerpo y la mente, permitiendo que la persona se sienta relajada y tranquila. Abrir nuestro corazón nos permitirá sentirnos seguros y sin miedo, incluso en los ambientes y situaciones más estresantes. Un chakra del corazón bloqueado dificulta que las personas conecten y sean conscientes de sus emociones, lo que dificulta que sientan autocompasión, empatía o perdón. Esto hace que las personas tengan dificultades para experimentar el amor incondicional o tener una relación amorosa con los que están en su vida o más allá de su círculo íntimo. El cacao es un alimento que ha sido valorado por sus propiedades nutricionales durante siglos. Es rico en nutrientes esenciales y tiene una amplia gama de beneficios para la salud. Uno de los componentes nutricionales más destacados del cacao es su contenido de antioxidantes. El cacao contiene flavonoides, que son compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Estos antioxidantes pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades del corazón. El cacao también es una gran fuente de minerales. Contiene magnesio, que es esencial para la salud del corazón, el cerebro y los músculos. También es rico en hierro, zinc y potasio, que son nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo del cuerpo. En las últimas décadas, los efectos cardiovasculares del cacao y sus productos derivados se han investigado exhaustivamente en muchos ensayos humanos. Los estudios epidemiológicos generalmente respaldan la existencia de asociaciones benéficas entre los productos del cacao y la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. La posible relación entre el cacao y la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular también podría estar asociada con mejorías en el perfil de lípidos circulantes relacionados con los niveles de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad o HDL y lipoproteínas de baja densidad o LDL. Estos datos sugieren que el chocolate rico en flavonoides podría promover efectos reductores generales de la tensión arterial en personas hipertensas. Existe una evidencia cada vez mayor de que el consumo de alimentos ricos en cacao mejora los parámetros de la salud cardiometabólica. Estos efectos se atribuyen a los flavanoles del cacao, en particular a la epicatequina, un ingrediente natural del cacao con efectos in vitro y en vivo de estimular la función y generación de nuevas nitocondrias, en especial a nivel muscular, lo que mejora la generación de energía y función incluso en el músculo cardíaco. El chocolate es muy conocido por su fino sabor y fino aroma y su historia comenzó en la antigüedad, cuando los mayas consideraban el chocolate, que en ese entonces era una bebida de cacao preparada con agua caliente, lo consideraban el alimento de los dioses. De estas bebidas podemos destacar algunas que aún hoy se preparan y se consumen en las comunidades que conservan y practican las tradiciones mayas. Entre estas bebidas podemos mencionar el chocolate amargo preparado caliente y sin maíz y con espuma, se dice que levanta el espíritu y abre el corazón. También tenemos la amnistiada, una bebida de cacao caliente con licor y miel, que ayuda a la persona a tomar decisiones. Tenemos también el texcalate en rojo, que anima el espíritu de las personas que están con angustia, al igual que el chile atole. En la tradición médica oriental china existe la teoría de los cinco elementos, en lo cual todo lo que existe en este plano se deriva del agua, la madera, el fuego, la tierra o el metal. Cada uno de estos elementos tiene un sabor, un órgano, una emoción, un shen, un espíritu. En el caso específico del reino del fuego, encontramos que el órgano que le corresponde es el corazón. Y el sabor que nutre al órgano es el amargo. ¿Y qué venimos hablando que es amargo? El cacao, el cacao, el cacao, y la emoción que le corresponde al reino del fuego es la alegría, la emoción fisiológica. Entonces, tres elementos. El sabor amargo del cacao, la alegría y el corazón. Es así como el mito del amor y el cacao se ha convertido en una realidad palpable. En conclusión, el corazón como expresión del amor y el cacao son cómplices inseparables en esa danza eterna que nos hace vibrar y nos llena de emoción. Su historia científica y cultural se entrelaza en un tejido poético que nos invita a soñar y nos incita a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Mientras exista amor en el mundo, el cacao seguirá siendo testigo de amores eternos y desbordantes de pasión. Así que permitámonos sumergirnos en esta relación mágica y redescubrir el amor en cada alimento con cacao. Muchas gracias. 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 Dulce alegría del corazón. Gracias. 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 Gracias.